Este operativo se desarrolló en el municipio de San Lorenzo, donde se pudo incautar esta droga, que la misma estaba presta para ser distribuida. Se ha identificado a una persona de sexo masculino de 34 años de edad, el mismo que estaba circulando por la ciudad de Tarija en una actitud bastante sospechosa, por lo cual agentes de investigación de esta unidad intervinieron a esta persona y sorprendieron en posesión flagrante dentro de un maletín, portando siete paquetes rectangulares forrados en un tipo de cinta tricolor bastante particular, que en su interior contenía una sustancia blanquecina, con las características a cocaína. Se ha hecho la prueba de campo y ha dado resultado positivo para cocaína y con gran probabilidad podría decirles que corresponde a clorhidrato de cocaína. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico también inicia una tarea de prevención con una feria educativa en los diferentes colegios. En el informe, Rodrigo Chuca con las imágenes de Paul Cabrera para Allaya la Televisión.